¡Suscríbete al canal! Imaginaos si le ponemos más vagones, ¿no? Entonces aquí está mi duda, porque yo quiero pillar más trenes, quiero que esta ruta se haga súper... Pues yo qué sé, súper rápida, súper... Que transporte muchísima cosa, ¿sabes? Y que esta fábrica esté produciendo un montonazo de comida y esta granja esté produciendo un montonazo de comida también, ¿no? De materia prima. Ahora no sé por qué el tren solo llevaba uno de alimentos, no sé por qué, la verdad. No tengo ni idea, sinceramente no lo sé. Pero bueno. Entonces, claro, yo ahora podría pues pillar otro tren si hace falta, pues me pido más dinero. El problema está en que solo tenemos esta mierda de tren. Entonces quiero esperar a ver si pasan unos cuantos años, así que vamos a pasar el tiempo en rapidísimo. Y a ver si poco a poco pues van apareciendo, van inventando nuevos trenes, ¿no? Y poco a poco pues puedo ir comprando de mejores, la verdad. Porque esta, esta puta mierda no da de sí. A ver ahora si lo recoge todo bien, porque ya sabéis, ha llegado con uno de alimentos cuando podía llevar cuatro, creo que es. Correcto, cuatro alimentos. Mientras pasa el tiempo he pensado, ya lo dije en el capítulo anterior, de hacer una pequeña ruta... Pues de autobús aquí, ¿no? El problema es este, porque si yo vengo aquí y quiero poner una parada, ¿vale? Fijaos, el área de influencia de esta parada es gigante. O sea, ¿de qué nos va a servir una ruta, sabéis? Entonces, bueno, podríamos hacer, por ejemplo, una parada aquí. ¿Vale? Ponemos una parada aquí. Se ha petado un poco el juego, acabo de guardar. Otra parada por aquí. Se ve muy poco, voy a acercarme un poco, porque si no, no se ve nada. Pero es que quiero ver el área de influencia. Otra aquí. Otra aquí. Y otra... Aquí, ¿la ves? Se pondrá aquí. A ver qué tal. Hacemos así una rutilla, será rara. Hombre, podríamos intentar encajar esta carretera. No creo que nos cueste mucho, la verdad. Podríamos intentar... Ay, ya no me acordaba que era así. Una cosa así. 30k, madre mía. Y así, ¿no? Y entonces podemos hacer una ruta más... Más chula. Poco a poco el pueblo, en principio, si les vas dando... Cosas, lo que te piden. A ver. Todo esto, si le vas dando un poco de esto. Que ahora solo le estamos dando, claro. Le estamos dando alimentos. Pues el pueblo va creciendo. No sé si no les das nada. No sé si crecen. Yo diría que sí, pero más lento quizás. No lo sé. Pero bueno. En los tutoriales, cuando estuve haciendo los tutoriales, construí una carretera así. Y entonces, de golpe, apareció una calle así, más pequeñita, tipo esta. Esta cruz de aquí, que son calles más estrechas. Pues apareció una así y empezaron a construir algunas casas, ¿no? Como veis aquí, pues están construyendo una. Estaban construyendo una. Así que... Así que... Vamos a intentar... Rapidísimamente... Pues hacer una rutilla. Vamos a meter aquí... Un... Una... ¿Cómo? 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 Cochera. Eso es. Eso mismo. Vamos a meter una cochera... Mira, por la zona nueva. Que no nos cueste mucho dinero. Es que esto es una pasada lo que nos cuesta porque estamos... Modificando demasiado el terreno. Se graba con N y M, ¿verdad? Es que... Es un lío de juegos ahora mismo. Qué flipas. Es que es muy caro, ¿eh? Construir aquí. El terreno no es una mierda aquí. Mejor aquí, ¿eh? Joder, es que me lío con los controles, tío. A ver. Vale, aquí mismo. Perfecto. Teniendo una cochera ya solo lo que nos falta es... Pillar un bus y ya. Así que vamos a comprar vehículos de carretera. Vamos a pillar una diligencia. Vamos a pillar cuatro diligencias, ¿vale? Cuatro. Ahora vamos a cerrar esto y vamos a crear una línea. ¿Cómo? Pues aquí. Venimos aquí. Tenemos... Esto no la borré, ¿verdad? Pues la eliminamos, ¿no? Correcto. Esta es la que iba... Ida y vuelta, sin hacer la vuelta. Me... 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 O sea, quiero que haga la vuelta porque cuando compremos más trenes... Otra vez a guardar. Cuando compremos más trenes, pues habrá más de uno. Y si están así... Con solo utilizando una vía y tal... Se va a liar parda. Así que mejor así, ¿vale? Dando una vuelta. Entonces, vamos a crear la línea. Ahora sí. Nueva línea. Y... Pues le damos como primera parada aquí el centro. Segunda esta. Tercera esta. Y cuarta esta. ¿Pero qué me estás haciendo aquí, compañero? Bueno, supongo que es el... Lo que el juego detecta como más rápido, ¿no? Porque si no, haría la vuelta por aquí. Yo lo he hecho para que no tuviera que girar aquí. Raro. Pero si gira aquí y todo va bien, pues perfecto. Aunque es un poco ilegal, ¿no? Esto. Hacer un giro así. Pero bueno, oye. Es un juego, no pasa nada. Línea creada. Vamos a llamarla... ¿Cómo se llamaba el pueblo, tío? Nunca me acuerdo. San... No sé qué. San Quintín, ¿puede ser? Hostia, no me acuerdo, tío. Santurce. Santurce, Santurce, Santurce. Línea 2. Línea... Santurce, Centro. Vale. Bueno, vamos a poner línea... Si me deja, si me cabe. Línea bus... Línea B, ¿vale? Línea B será línea de bus. Para que nos entendamos todos. Y aquí pondremos... Línea TM, Tren de Mercancías. Santurce. Santurce. Granjas. Granja. Algo así, para que nos entendamos. Yo así ya más o menos lo entenderé, supongo. Vale, los vehículos, aunque estén aquí dentro, ya nos están gastando pasta. Así que vamos ya a asignarlos de una vez. Y al menos que nos gasten pasta... Pues... Lo que viene siendo... Haciendo algo. Así que nada, van a ir a la primera parada que creo que es esta. En principio deberían bajar por aquí. Ah, ha parado ya. ¿Ha parado a coger a alguien? No. Pueden llevar hasta cuatro pasajeros. Pues fijaos que no hay ni un puto vehículo, eh. O sea, no sé por qué existen las calles en este pueblo si no hay vehículos. Quiero decir, ¿se han gastado tanto dinero el alcalde construyendo calles para nadie? ¿Eso es lo que me estás diciendo, juego? Debería ser... Debería ser de... Joder, no. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto, ahora sí. Debería ser caminos de tierra, vamos. No caches. Pero bueno, poco a poco. A ver si ha subido alguien. No. Nada. A ver si la gente empieza a conocer lo que es la línea. Y dice, uh, voy a pillar el bus para ir no sé dónde. Ese es mi objetivo. Si no, esta línea solo va a perder dinero. Y eso es lo que no queremos. Por ahora, ya veis que el beneficio es menos 2.000. Cambio el beneficio de la línea TM. De Santurce Granja es de 142.000, que no está nada mal, eh. Supongo que aquí el tema de la línea también cuenta el gasto de vehículos, ¿no? Porque si no, no estaría bajando, así que... Y estamos aquí esperando. Uh, primer logro conseguido. Crear una línea que los pasajeros usen tus servicios. Esto es aquí. Esto es aquí. ¿Hay un pasajero esperando? No me jodas. Míralo. Puto amo. ¿Cómo te llamas? ¿Tú tienes un número? O sea, ¿te llamas con un número? Oh, ha subido. Es nuestro primer cliente. Tratémosle bien. ¿Quiere magdalenas, señor? Ahí. Para el viaje. ¿Le das unas magdalenas? A ver si baja aquí. Correcto. Oh, yeah. Bueno, pues ahora a ver si poco a poco la gente va hablando bien de nuestro transporte. Dice, guay, la hostia, tío. Mira, ahí hay alguien esperando. Pim, pam, señora, venga, suba. Nos zapamos. Por eso. Y cuando vayamos, pues avanzando en los años, ¿no? Sí que la usa gente. Ahora veremos aquí. Hostia, beneficio ahora es negativo, pero subirá, supongo, porque el tren tarda un rato entre sitio y sitio. Aquí acaba de dejar cosas, así que ahora el beneficio debe ser correcto. Por ahora el dinero está bastante estable. Nuestro bolsillo. No es que baje mucho, no es que suba mucho. Está bastante estable. Y depende del año, pues perdemos o ganamos dinero, ¿no? A ver, este 1859 está a punto de acabar el año. Estamos en diciembre y vamos a quedar en positivo. Perfecto. Y desbloqueamos un puto barco. Perfecto. Barco lo que parece ser ruso, ¿no? Por las letras, yo qué sé. Zoroaster. A ver. No, no podemos verlo. Necesitaríamos un puerto y paso de poner un puerto para nada. El puerto nos podría ir bien para transportar ciertas cosas. O sea, el río recorre bastante todo el mapa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno. Ya veremos. Por ahora tenemos esta mierda aquí. Estaría bien hacer una ruta de autobús entre Lucena y Santurce. Es decir, ahí y aquí. ¿Qué os parece la idea? A ver si sale de cuenta. Es que, claro, estamos hablando de putos carruajes. Tío, que no pasan de 20 kilómetros por hora o menos. Este va a 15. Creo que no pasan de 15. O sea, es que es una locura. Es una línea tan lenta. Pero es lo que hay ahora. Quiero decir, la gente está acostumbrada a ir muy lenta, ¿no? En los sitios. Entonces, quizás sí que lo usan. Vamos a probarlo. Vamos a comprar un par de carros. Un par de diligencias. ¿De acuerdo? Asignar a línea nueva línea. No, perdón, no. Antes de nueva línea. Vamos a... Aquí ya tenemos una parada, ¿vale? A ver. Ya tenemos una parada. Vamos a hacer una parada en Lucena. Aquí por el centro. Donde pille bastante todo. Aquí yo creo que pilla bastante bien. Así que aquí va. Probaremos. Entonces, vamos a asignar una línea. Nueva línea. Esta será azul como el cielo. Vamos a hacer aquí uno. Y aquí otro, ¿vale? Y como veis la línea, pues... De pueblo a pueblo. Y ya está. Vamos a llamarla... Bueno, vamos a... Vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Y ahora tenemos que asignar, ¿no? O no, ya se han asignado solo. Sí, ya se han asignado solo, se diría. A ver tú... Vale, tú estás en línea 2. Vamos a alejar un poco el mapa. Y... Coño, las ventanitas tú. A ver. Vamos a hacer así. Santurce Lucena. Con guión. Queda más pro. Perfecto. Pues la línea Santurce Lucena no la estará usando nadie ahora mismo porque la tienen que conocer primero. Así que por ahora es un poco useless. Me van a gastar un huevo porque es larga. A ver si aquí poco a poco pues la gente va viendo. Hostia, podemos ir a Santurce. Y serán todos a Santurce. La ciudad crece y somos los putos amos del transporte, ¿no? Algo así estaría bastante bien, la verdad. ¿Vosotros a qué esperáis? A la espera en la parada, pasajeros línea B, Santurce Lucena. ¿Quince? ¿Quince personas? ¡Uh! Esto puede triunfar, chaval. Voy a comprar más autobuses. ¡Ja, ja! Madre mía. Vámonos, chaval. Santurce Lucena. Esto triunfa. ¡Vámonos! Venga, chicos. Tenemos que llevar a los pasajeros... Ahí. ...súper animados saliendo de... ...de la mierda esta. Nunca me sale, tío, la cochera. ¡Cochera! ¡Compañero! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora vienen, ahora vienen. ¿Qué estáis haciendo? No me jodas que vais directos a Lucena, ¿eh? No me jodáis. Estos están llegando ya. Y aquí hay alguien esperando. ¡Oh, mis preciosos! ¡Oh, son nueve! Venga, ya llegan, ¿eh? Por ahí llegarán, ya verás. ¡Eh, eh, eh! Silencio, silencio que llegan. ¿Dónde están, tío? Joder, que son lentos los cabrones. Míralos, míralos. ¡Ahí está! Y quiero ver cómo suben, tío. ¡Pim, pam, pum! ¡Nos vamos! ¡Estamos llenos! ¡No, pero espere! ¡No, estamos llenos! ¿Puedo ir al tejado? ¡Estamos llenos! Y hacen la vuelta por aquí y se piran. Suban ustedes. A ver si han cogido peña. Esta gente. ¿Habéis cogido... 0 de 4, 0 de 4. A ver si pongo primero... Si pongo... Es que sois subnormales, tío. Si pongo primera parada. Esto de aquí... ¿Por qué cojones nadie me está recogiendo esta gente? Aquí sí. Hay gente que sí, hay gente que no. No, no, no lo entiendo. Madre mía, ¿podrías cerrarme la ventana anterior? Mira eso. Vale, pues parece que sí que han recogido a la gente. Algunos, otros no. Los primeros no, no sé por qué. Y los últimos, sí, no entiendo nada. ¿No sería el revés? ¡Uh! Vagón de pasajeros. ¡Uh! Primera locomotora nueva. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Compra la RA. Compra la RA. A ver, hasta ahora teníamos una locomotora con una potencia de 68 caballos, ¿vale? Vamos a ver la siguiente de 122 caballos. Es más cara, pero es mejor. La empresa Borsig producía locomotoras en Berlín. Esta locomotora era muy avanzada para su época, aunque aún no tuviera una cabina cubierta. ¡Que le jodan al conductor! Esto nos va a solucionar un poco la vida. La velocidad máxima, en este caso, en esta era de 40 km por hora, en esta de 45, la nueva. Aparte de tener más potencia, ¿sabéis? También pesa un poco más, pero no mucho más, ¿eh? Ojo, pesa dos toneladas más que este. ¡Hum! ¡Hum! Pues vamos a pillarla, ¿no? Estaría pillar la negra. Vamos a comprar, ¿vale? Y seguramente tendremos que pedir crédito. Pero es que me da igual, es que me da igual. Comprar trenes. Vamos a pillar mercancías que llevábamos aquí. A ver, señor. Dos de mercancías vamos a pillar. Tres. Tres de mercancías. Y dos de los verdes, estos. Perdón. Tres de mercancías abierto y... Tres... No, no hay dinero. No hay dinero. Pedir, 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 pedir. Hemos pedido dos millones más. Así que pillamos tres de estos. Cuatro. Cuatro, ya está. Paro. A ver si tira. Así que te vamos a asignar en línea TM Santurce Granja. Adelante, señor. Disfrute de su viaje. Ahí, 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 ahí. Oh, lo he pillado negro. Lo he pillado todo negro, ¿verdad? Un momento. Pause. Es todo negro. ¡Mira mi logo! ¡Es mi logo! Está un poco cortado, mamón. No me lo cortes de esta forma tan... Me da igual, la verdad. Me gusta igual, ¿eh? Todo negro, tío. Lo ha pintado todo negro. Es el tren de la muerte. Vámonos. A ver cuánto pilla aquí. Hay mucha mierda que pillar aquí, compañero. O no va a parar. O no para este mato, ¿eh? Ah, vale. Rup. Ya, a ver. Lleva 16 de ganado y 12 de cereales. Está llenísimo, tú. Y el otro está por aquí. Con 12 de ganado y 8 de cereales. ¿Tú has pillado cereales? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A la espera de que haya caminos libres. Pero ve tirando, tío. No me jodas que tienes que esperar a que este mamón llegue a la estación y salga. ¿Verdad? Ups. A ver, vamos a poner una cámara en él. Una ventanita aquí abierta. A ver cuándo llega la estación. Y el otro está aquí esperando. Ahora llega. Aquí ha llegado. Podemos alejar un poco. Uh. 200K y se pira. A ver si ahora este tira, ¿vale? En principio, cuando salga la estación este... Ahí va. Perfecto. Vale. Pues tienen que esperarse una a otra. Esto que puse... Madre mía. Deja de guardar así, tío. Que me asustas. Esto debería de servir. También. Que si el tren pasa por aquí, que el otro tire. Y en caso de que el tren esté por aquí. El de delante. Pues el de atrás se pare aquí. ¿Sabéis lo que os quiero decir? En vez de que sean las estaciones, que esto también pueda ser... Un punto así de parada. Pero bueno, da igual, ¿vale? Bueno, esto tira. Esto tira que da gusto. ¿Vosotros qué tal? Bueno, podríais repartiros un poquito. ¿Sabéis? Y que siempre hay algún... Alguno llegando. Porque es que vais todos juntos mamones. Y aquí hay 16 personas esperando. Y aquí hay... Esta es la estación central, ¿eh? Ahora mismo, mira eso. Aquí hay 23 personas esperando. Ahora llegan, ¿eh? Ahora llega la caballería, señores. He dicho caballería, ¿verdad? Bueno, da igual. 230. ¿Qué deben cobrar por billete, tío? Para cobrar... O sea, aquí caben como máximo 4 personas. Han subido 2 mínimo. 3 mínimo. 3 máximo, perdón. Joder. Qué lío mental. Lo que pagas por cada ticket es brutalísimo, ¿eh? Total, ya me dirás... ¿Para qué? Pero bueno. Hostia, pues estoy contento, ¿eh, tío? A ver el tren, a ver el tren. Lo que nos pagan por este. Madre mía. 278.000. Y se... Uh, se pillan un montonazo de pan aquí. Toma pan. 16 de alimentos. Nos vamos. Hay cosas muy fuertes en este juego. Ah, es que aquí hay de la música, tío. Ya decía yo. Por un poco de música, hombre. Ya llegan, ¿eh? Llenamos, vamos llenando. Venga, gente, por favor. Y se ve la gente dentro. Eso mola, tío. Vale, también se ve la malla del caballo. Los polígonos, básicamente. Se están viendo. ¿Por qué? 4 de 4. 4 de 4. Van subiendo a tope, a tope, a tope. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Pues por ahora las líneas Santurce Centro no estamos ganando dinero. Ya decía yo que es... Es que es muy pe... Mira, 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 mira. Lo que os he dicho. Esto antes no estaba. ¿Habéis visto cómo ha crecido un poco? ¿Y tú dónde vas? ¿Dónde ves? Vale, este año es el importante, ¿eh? Que hemos tenido un montón de gastos comprando mierdas. El tren y los carruajes y todo el rollo. Pero 128K no está mal, ¿eh? Coño, con los autos, ¿eh? ¡Venga! Ahora esperar aquí. A que el otro lento se pire. Estoy parado por... Por vender el estrés a través. Es que yo creo que no hace falta venderlo, tío. Bueno, en principio hasta 3 trenes no podríamos tener. Es que voy a explotar. Esta vía la voy a explotar a tope, tío. Esta línea. Vamos a comprar otro, venga. Color... Negro. Vale, pero solo la locomotora. Esto ya no me lo pintes negro. Si no es muy feo. Hemos dicho 3 y 4 de estos. Vale. 62 metros de tren. Y asignamos a Santurce Granja. Vale. A disfrutar del viaje, compañero. Entonces ya, este se tendrá que esperar aquí hasta que este salga, pero hasta que este salga. No se bugueará la línea, ¿verdad? Espero que no, tío. Porque imaginaos que este está esperando a que el otro salga, pero el otro está esperando a que el otro salga, pero el otro está esperando a que el otro salga. Sería una locura de trenes, ¿eh? Sería una locura muy grande. Uf, espero que no, ¿eh? Si no, elimino uno. Perfecto. Ahí lo pilla y a ver si sale. ¿Sale alguien? Pues hemos bugueado la línea. Hemos bugueado la línea totalmente. O sea, son imbéciles. 100%. Uno esperando a que salga otro y no sale nadie. ¿Puedo poner semáforos algo que me permita arreglar esto? Se usa para regular el tráfico o como señal de tráfico en sentido único. Se usa para desviar una línea. Se puede agregar una línea como una parada. Señal de camino. Se usa para regular el tráfico o como señal de tráfico en sentido único. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahora tengo que saber dónde ponerlo. Aquí se espera, vale. Entonces, el siguiente tira... Vale, vale, vale. O sea, lo que estamos haciendo es un semáforo aquí, básicamente. Que hace que el tren salga de la estación para que la estación quede libre y el siguiente avance, ¿me entendéis? Entonces ya toda la línea está avanzando. Mi pregunta es, ¿lo tengo que hacer en todas las estaciones? Estaría bien, ¿verdad? Por si acaso. Total nos cuesta 3.000. Bueno, estoy arreglando los problemas, ¿eh? ¿Lo habéis visto o no? ¡Qué calité! Vamos a hacer... Hostia puta con los guardados y los lagazos, tío. Es que me asusto, tío. Digo, ya está. Ya la hemos jodido. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, espera. Voy a hacer más, ¿eh? Aquí voy a hacer... Es que es una tontería, tío. Y es que, ¿sabes qué? Es más, vamos a pausar un momento. Vamos a hacer esto. ¿Puedo eliminarlo? Por favor. Zinior. Vamos a eliminarte a ti. Vamos a eliminarte a ti. Ahí, bien. Y, perdón. Vamos a eliminarte. ¿Aquí no la he hecho? Sí, aquí. Aquí vamos. Vale, entonces. Lo que quiero hacer es poner estas señales antes de las estaciones. Así el tren esperará aquí como si fuese un tren de verdad, tío. Esperando un poco antes, quizás, aquí. ¿Sabes? Pero, joder. Es que si no, están en la otra punta esperando perdiendo el tiempo. Es mejor que esperen justo delante de la estación. Entonces, un poco atrás. Para que haya espacio. He cortado el tren por... Acabo de cortar un... Acabo de... What the fuck? A ver. Por favor. ¡Vámonos! A ver si ahora esto lo arreglamos. Ahora este se ha parado aquí. Espero que no te hayas bugueado, mamón. No, es porque este tren está aquí, vale. Este tren cuando pase este semáforo tirará. Es decir, a ver si nos entendemos. Yo me estoy perdiendo también. Este tren de aquí que está parado ahora, no sabe qué hacer hasta que el tren este, que está delante suya, no pase esta señal. El otro que acabamos de ver, no tirará. Ahora cuando pase, ¡pam! Empezará a tirar. Y aquí lo vemos, que empieza a tirar. Claro, ahora este se tendrá que esperar un buen rato. Así que yo pondría más de un semáforo realmente a tomar por culo. Petemos la línea de semáforos. Por aquí uno. Aquí otro. Aquí otro. Por aquí otro. Y ya está. Yo creo que por ahora... Así van tirando, tío, todo el rato. No sé si lo pilláis. El tema esto de los semáforos. Mientras de este semáforo hasta este, que es el siguiente, esté libre, el tren puede tirar. Entonces, una vez llegue aquí, calculará si esta parte de aquí está libre hasta el siguiente semáforo o estación. Entonces, si la zona está libre, pues tira. Entonces, una vez llegue aquí, de aquí a la estación tiene que calcular si está libre. Si está libre, tira. Entonces, de la estación al semáforo, calcula si está libre, si está libre, tira. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Con más semáforos, más zona podrá tirar todo el rato. Y la línea más rápida será. ¿Cuál es el tiempo ahora de espera? Seis minutos, no está mal, eh. No está mal. Que antes era de quince o por ahí, estaba la cosa. ¿Y están creciendo el tema de granjas? No, por ahora esta no ha crecido. ¿Y tú has crecido? Tú tampoco. Cuando crezcan, cuando amplíen la fábrica o granja, el tope sube. El tope de producción, que ahora está a 100 a los dos, subirá. A 200 o a 150, no sé cuál era. Creo que era 200 el siguiente. Después ya 400, 800 y... Hacen un montón de mierda. Vale, pues van pillando... Es que nos da un montón esta línea, eh. Es una pasada. Nos da un montón de pasta. La de Santurce Lucena también. Nos está dando pasta. Bastante, por ser una línea así de carrozas. La que no nos está dando una mierda es la de Santurce Centro. Da puto asco la de Santurce Centro. Pero bueno, por ahora la mantendremos. Ya veremos si por mucho tiempo. Tampoco perdemos tanto con ella. Y es una línea que está aquí, pues... Dando a conocer nuestra bonita y preciosa empresa, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Sustitución automática de vehículos. Es decir, que si yo pulso, se compran de nuevos, ¿o qué? Sustitución sería eso, ¿no? Venga, vende todo y pírate. Voy a pillar otro tren, eh. No, en broma. Voy a pillar otro tren. Otro tren. Vamos a pedir un poco más. Sé que estoy pidiendo un montón, pero es que... Mientras me deje el juego, yo pido, tío. Me da igual. Cuatro y asignamos a Santurce Granja. Venga, vamos a explotar. Es que ya digo, vamos a explotar esta mierda hasta que... ...nos salgan las granjas por las orejas, tío. Ahora sale este. Hasta el semáforo, ¿sabéis? Puta madre. Madre mía. Hacía unos días ya que no tocaba el juego y... Joder, es que me está encantando este puto juego, tío. Es una pasada. Y cuando tengamos aquí 10.000 millones de cosas, será un... ...un lío de cojones, pero molará un huevo. Perfecto, perfecto. Pim, 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 pim. No se ve lo que pasa. Y veo que el tema de Lucena funciona perfectamente, tío. Después tenemos Mijas. Después tenemos Mijas. No estaría mal hacer otra ruta de Mijas a Lucena. Y si quieres ir a Santurce, pues pillas de Mijas a Lucena y de Lucena a Santurce, ¿no? Vale, entonces lo que vamos a hacer es una nueva línea. Que nos irá dando pasta, que eso siempre está bien. Vamos a nueva línea. Vamos a hacer... ...esta parada quizás la tendremos un poco demasiado llena, ¿no? No sé si tienen máximo el tema de las paradas, un momento. Dudo que tengan máximo, ¿no? Bueno, ya que estamos... No, vamos a probar. Vamos a probar de... A ver, yo qué sé. Y vamos a crear una parada. Railes no. Aquí. Creamos una parada en el centro. A ver dónde cubra más zona. Por eso querrá decir que tenemos más clientes. Pues yo creo que aquí mismo. Y metemos la segunda parada, que será esta. Perfecto. Entonces ya, pues... Esta línea se va a llamar... Línea B. De... Voy a quitar esto. Y... El tema de agregar paradas ahora vemos. Vale. Lucena... Lucena... Mijas. ¿Verdad? Lucena y Mijas. No, habéis dicho que salen algunas ciudades vuestras. Ya no me acuerdo cuáles. Lo siento. Pero no sé si me decíais... Jaén. Creo que había alguien de Jaén. Y creo que ya. Es lo que recuerdo, básicamente. Creo que alguien era de Jaén. Pero bueno. Ahí está. Puta madre, ¿no? Vale, pues ya está. Línea creada. Es muy bonita la línea, pero hace falta meter autobuses, ¿no? Si no, poco haremos, la verdad. ¿Cuánto vale uno de estos? Porque es que van a tardar la vida, ¿eh? ¿Cuánto vale otra cochera? 10.000. Pues vamos a pillar otra aquí. A veces se le ha quedado una forma, tío. Que da miedo, ¿eh? Ver un... Un Planet Coaster que va de puta madre. Y ver este que va fatal, tío. Pero bueno, Planet Coaster también es una empresa más grande que esta. Vale, vamos a pillar carruajes a tope. Vamos a pillar... Yo diría que... 7, 8, 9, 10. Vale, 10 carruajes. Y asignamos a línea Lucena Mijas. Y ale, a tope. Fijaos la de gente que hay esperando aquí ya. A ver si... Santurce Lucena. Por ahora no hay nadie de Santurce... Santurce... ¿Cómo se llamaba el otro? Perdón, Lucena Mijas. Ya decía yo, esto no me encaja mucho, pero bueno. A ver... Vale... La Santurce Granja casi me está dando un millón. No sé cada cuándo es esto. Mostrar tareas. No, 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 no. No me muestres tareas, no me muestres que son malas estas tareas. ¿Qué? Crecéis, tú no, pero están a producción 100%. O sea, están a tope esta gente, la granja. Y esta gente está al 56%. Que es entendible porque lo que tienen que hacer es esperar a que les llegue. Aunque les está llegando constantemente. Poco a poco lo van gastando. Pero les va llegando, tío. Que hay otro tren. Ya, en principio tenemos cuatro trenes. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, tenemos cuatro trenes. La frecuencia es de cuatro minutos. O sea, la estamos bajando un montón. Vale, Lucena Mijas por ahora estamos perdiendo mucho dinero. Y hemos metido en total uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis y cinco, once al final. He contado mal, yo diría, pero bueno. Pues aquí tenemos ya. Joder, en un capítulo lo que hemos hecho, en verdad, eh. Hemos conectado ahí un montón de mierdas. Y me lo había dicho alguien. Conecta a los pueblos y tal. Y la verdad es que es muy, muy buena idea, eh. El Gido, la putada, es que está un poco lejos, tío. Un poco mucho. Tendríamos que hacer camino ya aquí, eh. Estaríamos hablando de hacer camino. Yo no entiendo a esta gente. El alcalde debe decir, construye aquí una calle. ¿Por qué no? ¿Qué podemos perder? Nada. Vosotros haced. Mira, aquí hay una casa. ¿Tú formas parte de qué? Se puede ver un poco, yo qué sé, la zona del pueblo. Los gastos se ven ahí a tope, eh. ¿Qué? Aquí ya tenemos gente. Perfecto. O sea, ya está empezando a correr la voz. Porque aquí no había noticias ni nada del estilo. Venga. Venga. Ahí van. Perfecto. Venga, señores, subid. Oh, Dios. Qué bien sienta cuando sale bien, eh. Qué bien sienta, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es el más viejete, eh. Y sigue a tope, tío. Creo que poco a poco... Sí, mirad, mirad, mirad cómo se nota. ¿Veis el metal? Cómo se está... ¿Cómo se llama? Cuando... Pilla óxido. Se está oxidando, vamos. Pero un huevo, eh, además. Mola, tío. La verdad es que mola ver esto. Y supongo que cada vez nos van a cobrar más pasta. Pero bueno, tú tira. A ver... Vamos a ir viendo esto. Nos va subiendo la pasta. Mira lo que estamos ganando ya. Cada... Perdón, cada año. No, esto es cuando compramos otro... Bueno, aquí hicimos las líneas y todo eso. O aquí hicimos las líneas y aquí compramos otro tren. Bueno, total. Vamos a devolver aquí un poco. Vamos a devolver un millón, ¿vale? Tenemos un préstamo de cinco millones. Así que estaría bien ir devolviendo poco a poco, ¿no? Si vamos ganando dinero y nuestra empresa es estable, pues ir devolviendo. Estos ya han crecido, ¿vale? Ves que el tope ahora está en 200. Antes estaban 100. Así que esta granja la han ampliado, ¿vale? Y ahora pues puede producir hasta 200. O sea, es que yo no sé cómo... Cómo va a conseguir... Producir más si no damos abasto. Con los trenes, tío. Estoy por pillarme otro. No puedo parar de jugar, tío. Os lo prometo, cuando me pongo no puedo parar. Esto es adictivo de cojones. A ver tú, ¿cuándo me das? ¿Cuánto, no? ¿Cuándo? ¿No me das nada? ¿No has traído nada? Ah, no, claro. Si estás en la granja. ¿Cómo vas a traer algo? La granja no necesita nada. O sea, no puedes venderle nada. A ver, que aquí sí que está a punto de llegar uno. Que es el viejete. O sea, a este le cambié el nombre. Pero es que voy a pasar de cambiar los nombres a cada puta... Puto... Uh, mira, mira lo que he pillado. Perfecto, venga. Adiós, señor. Mira esto, ¿eh? Es que es brutalísimo. Estamos viendo ahí... Es que esto funciona, tío. O sea, esto no es nada realista. Porque es que una línea así, ya me dirás tú... ¿Qué tiene el real, no? Tenemos 24 que van de Lucena a Mijas. Y 29 que van de Santurce a Lucena. Santurce es nuestra ciudad principal, ¿eh? Es donde tenemos todo el rollo este. Pero ahora la línea... Uh, dos que perdemos pasta por ahora, ¿eh? Hay dos en que perdemos dinero. De Lucena a Mijas. Que espero poco a poco ir cambiando. A ver si podemos llegar a ser positivos con Lucena a Mijas. Si no, vamos a ir mal, ¿eh? Si no, vamos a ir muy mal. Uh, positivo. Estamos positivos ya, ¿eh? Estamos positivos. 5K positivos ya. Me gusta esto, tío. Porque esto... Uy, a ver. Esto en Cities Skylines es un problema, tío. Cuando pones dos líneas juntas... Aquí lo que han hecho es que una parte sea azul... O sea, de un color de una línea y otra de otro color, ¿no? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Esto en Cities Skylines no es así. Esto en Cities Skylines se sobrepone una a la otra y solo ves una. O sea, por ejemplo, solo verías la amarilla, ¿no? Por ejemplo. Y te lía más. Esto está muy bien pensado, tío. Se nota que es un juego especializado en esto, ¿no? En transporte. Pero bueno. Qué bonito es este pueblo, tío. Ha crecido, ¿no? Soy yo. Santurce está creciendo. Joder, se está creciendo, chaval. Todo esto estaba vacío antes. Estas calles no estaban. El progreso, chicos. El progreso. No entender una mierda, señora. ¡Uh! Espera, 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 espera. Que acabamos de desbloquear. Vamos aquí. Pasajeros. Tenemos este. Este es de motoría. Buah, pues que va súper lento, ¿eh? También. Este autobús a vapor, construido por el francés Amédée, o algo así. Es que tiene muchos, muchas tildes, muchos acentos ahí. Amédée-Voyer. Recorría ya en su época grandes tramos. Por ejemplo, de Le Mans a París. No sé dónde queda Le Mans, sinceramente. Pues interesante probarlo, ¿eh? Este. Vamos a comprar uno. ¿Qué coño uno? Que vean que aquí optamos por el progreso. Vamos a asignar a la línea, la que es mejor, que es Santurce Lucena, ¿vale? Ahí vamos. Míralos, míralos. A tope con el vapor, chaval. No pares, sigue, sigue, sigue. Madre mía, me encanta, tío, este juego. Esto del progreso ha molado mucho. El vapor aquí no va a llegar aún, ¿eh? Que esta, esta aún se está... Voy a ir a pillar, ¿eh? Hostia, pero si es mejor y todo que Santurce Lucena ahora mismo. Pero espera, espera, que el vapor está llegando a la ruta Santurce Lucena. Y nos dará más dinero. Míralos, míralos. Putos amos. Va lleno, ¿eh? Va lleno. Ha triunfado, tío. Me haría un miedo subir esta mierda. Ah, qué pena que no puedo hacer más zoom, tío. Puedo hacer más zoom aquí tampoco, tío. Pero no lo veis, ¿no? Tiene aquí como una caldera. Esto que brilla, que es verde y amarillo. Esto es la caldera. Puto conductor, tío. ¡Me llevo la luz aquí! Venga, tira. Esta es la velocidad normal, ¿eh? Pero es que si no es muy aburrido. Al menos ahora, al principio del juego, es muy aburrido. Por una velocidad tan lenta. Y vamos a dejarlo por aquí, chicos. Sé que está siendo muy largo el capítulo. Pero es que cuando me pongo a jugar, os lo prometo que es un no parar. Es un no parar, tío. Me encanta este puto juego. Venga, deja aquí todo. Dámelo, dámelo todo. Oh, sí. Ahora vete. No quiero verte, perra. Estaría bien, porque por ahora el tema de... De las tiendas está bien en el tema de la comida. Pero es que hay un montón de cosas que pide este pueblo. Y estaría bien. Vale, eso está bien. El uso de líneas por ahora 15%. Regular. Valoración del uso de mercancías de regular a sobresaliente. Lugares de trabajo, pues faltaría un poco materiales de construcción. Pero claro, para materiales de... Materiales de construcción. Creo que es esto de aquí. Correcto. Aquí hacen materiales de construcción, ¿vale? Pero que necesitan piedra. Y escoria. ¿Y dónde se consigue piedra y escoria? Ni puta idea. Piedra. Tenemos que encontrar una cantera, que supongo que es esto de aquí. Entonces, estaríamos hablando que tenemos que hacer una línea de aquí. Pam, 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 hasta aquí. ¿Y dónde se consigue la escoria? Porque la escoria en principio que es puta mierda, ¿no? Tal como dice el bonito y gran nombre. A ver. ¿Hay alguien que produzca escoria ahí? La escoria era como esto. Es como lila. Es como una piedra lila. Esto produce escoria. Fábrica de acero. Produce escoria. Esto también. Fábrica de acero. Fábrica de acero. Y fábrica de acero. No hay nadie más que produzca escoria, ¿eh? Aquí. Estos producen escoria. Pero para producir escoria, ojo al dato. Tenemos. Ahora estamos hablando que para satisfacer las necesidades de construcción de Santurce. Necesitamos producir materiales de construcción. Para eso necesitamos escoria y piedra. Piedra está solucionado porque hay una cantera ahí. Pero la escoria se produce mediante hierro y carbón. Es decir, que necesitaríamos por último hierro y carbón. O sea, aún más líneas, ¿sabes? Para llegar a producir materiales de construcción. Para llevarlos a Santurce. Y satisfacer eso. Coño de la madre. Una puta locura, vamos. Mira, poco a poco va quedando menos aquí, ¿eh? Parece que la línea está bastante estable, ¿eh? Aquí están produciendo un huevo y medio. Están a tope, mira eso. Una locura, ¿eh? Vale, tenemos 1,79 billones. Vamos a comprar otro tren más. ¿Veis? No te estás pasando para nada, tío. Esta línea, lo que nos está dando esta línea. Ahora mismo es una mierda. Pero esto si lo miramos durante el año, pues es que no. Uf, pues tampoco tanto, ¿eh? No te pienses. No te pienses. Pero bueno, es lo que da más. Así que voy a pillarlo. Antes nos daba más, tío. Bueno, ya lo veis, ¿no? Es que simplemente viendo el resto, esta no es a un huevo y medio. Así que voy a comprar otro. Y esta vez vamos a probar con... Cuatro. Y cinco. Uno más de cada. Y asignar línea. Santos de Granja. Venga, compañero. A ver si tiras. Ahora pillará mucho más. También podríamos hacer... Oh, no sería mala idea, ¿eh? Pillar un tren. Pues eso, pillar un tren que recoja solo esto. Pille solo cereales. Por ejemplo. Interesting, ¿eh? Vamos a probar. ¿Esto lleva cereales? No, esto lleva ganado. Yo quiero solo cereales. Vamos a pillar. Configuración. Cereales. A tope. Oh, no, no nos queda dinero. Vamos a pedir. Pedir, pedir. Y vamos a comprar. Vamos a meterle ahí un huevo. Vale, ya. Ya está, ya está. Asignar a línea. Santos de Granja. Es por probar, ¿sabéis? Advertencia. Advertencia. El vehículo de carretera 4. O sea, estamos llegando con algunos vehículos a su fin. Mirad, mirad, mirad. La antigüedad de algunos es brutal. Y habría que sustituirlos, ¿no? A ver si no deben ir más lento y nos gastan un huevo. Sí, o sea, todos los que son viejos nos están dando una mierda. Vale. Pues los puedo sustituir desde aquí porque si no es una locura esto, ¿eh? Asignar a línea. Enviar a cochera. Invertir. A ver. En línea salía algo, ¿no? En plan... Esto era. Sustitución automática de vehículos. Ah, wey. Vale. O sea, que yo pongo aquí. A ver, un momento. Son de la línea Santurce Centro. Vengo aquí y le doy... Le digo... Esto. Advertir o sustituir cuando el vehículo alcance el siguiente porcentaje de su vida útil. ¿125%? No, 100%. Sustituir vehículos automáticamente, sí. De repuesto. Vehículo de repuesto no determinado. Seleccionar vehículos. Ah, sustituyeme con lo mismo por ahora. Carro y caballos. Esto no. Sustituye con lo mismo. Vale. O sea, le tengo que asignar. Perfecto. Por ahora eso. Que me lo sustituya... Joder. Por el mismo. Y ahora ya va a ir sustituyendo estos que han llegado a más de su vida útil. Estos de aquí. Que al resto no les queda mucho, ¿eh? El tema de la línea Santurce Lucena... Dentro de poco también habrá que sustituir, ¿eh? Y claro, puedes ir sustituyendo poco a poco por nuevos vehículos cuando lleguen a su fin. Por ejemplo, ahora inventan el autobús man no sé qué, ¿no? El autobús de la hostia que va con diésel ahí. Y cuando estos lleguen a su vida útil máxima, pues los sustituyes por los man esos súper modernos, ¿no? Para que nos entendamos. Así que... Pues eso. A ver qué tal va la economía poco a poco. Habrá que ver. Es bastante impredecible, ¿eh? La economía, por lo que veo. Es bastante impredecible, tío. Están esperando. Aquí esperan demasiado, tío. ¿Por qué? Esta zona es un poco lenta, quizás. Voy a poner otro aquí. Y otro aquí para limpiar la estación. Otro aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. No, aquí no. Esto lo borro, ¿eh? Otro aquí. Pues... Como lo ponga aquí, se va a quedar en medio de la carretera y no es bueno. Este aquí en medio... Bueno, sí, este sí, déjalo. Y ahora ya tiran. Perfecto. Me ha llenado. Pírate. Y tú ya puedes tirar. Hostia, qué poco pan, tío. Ha empezado a producir mamones. Tiene una ampliación planeada. Fijaos que tienen de todo, tío. Tienen de todo. Esto es lo que traemos nosotros. Animales y... Y trigo. O cereales. Esto es lo que producen, tío. Realmente lo que no están trayendo es esto a la estación. Este se está esperando aquí como... Ah, no. Este se está esperando por este. Que ya debería haber pasado porque hay un semáforo aquí. Pues nada, vamos a dejar lo que llevamos ya una hora. Yo creo que es suficiente. Aquí hay mucha gente esperando. ¿No mucha? ¿Qué tal? Con esta estamos perdiendo ahora mismo dinero, ¿eh? Con esta estamos perdiendo dinero. Y eso no es bueno. Ahora no. Ahora ganamos un montón. Ahora perdemos un huevo en medio. Se acumulan aquí, tío. Aquí pasa algo. No sé qué es, pero pasa algo aquí. Yo no sé si esperan a... Vale, hemos desbloqueado otra locomotora. No sé por qué esperan tanto aquí, tío. Hay un semáforo aquí. Ah, pero está al revés, coño. ¿Verdad? Un momento. Está al revés. Este no. Este sí. Este está al revés, tío. Este está del revés. Coño. Estaban del revés. Por eso no hacían ni puto caso. Está igual. Vale, vale. Vale. Este está bien. Bien. Vamos a revisar y paramos ya. Bien. 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 Y bien. Perfecto. Pues ya está. Era eso. Simplemente. A ver, los semáforos estaban mirando hacia el otro lado. Y estos trenes no tenían por qué hacerle escaso. Pero bueno. Pues bueno, tenemos la línea Santurce-Granja un poco inestable, por no decir mucho. Muy, muy inestable, tío, sinceramente. Algunos ganamos un huevo y otros perdemos. No entiendo muy bien esto, eh. Por eso digo que es muy inestable, tío. Cada año es totalmente distinto al anterior. Costes de construcción. No hemos construido mucho. Nuevos vehículos. Sí que hemos pillado algunos cuantos. Costes operativos. Perdemos, perdemos un huevo, eh. Ay, no sé, tío. Ya veremos en el siguiente capítulo, a ver qué tal. Quizás tendremos que vender algún que otro tren, eh. Quizás el del cereal no ha sido muy buena idea. El cereal 100%. No ha sido tan buena idea. No lo encuentro ahora, tío. Creo que es este de aquí. Correcto. Pero es que este trae un montón de mierda aquí, ¿sabes? Creo que esta gente no está produciendo una mierda. O sea, está aquí como encallada aquí, produciendo 42 cuando tiene un montón de mierda para producir. Es decir, no están produciendo porque no quieren. Demanda en el almacén potencial. Diagramas producidas. Ahora hay que mirarlo más a fondo esto. Tengo un montón de gastos. ¿Vosotros qué tal? Madre mía, qué de gente. Nota que os aburrís en vuestro pueblo, eh. Y queréis ir a otras partes. Vale, está guardando. Pero nada, vamos a dejarlo. Espero que os haya gustado este capítulo. Hemos avanzado mucho. Hemos hecho muchas nuevas rutas. Vamos a ver rapidísimo. Intenté de cavar al tren. Nuevo que hemos desbloqueado. Desbloqueado. Vale, ya, perdón. Potencia 218 caballos. O sea, podría llevar una de vagones esto ya. Que flipas. Tracción, mucha más, muchísima más. Una de las computadoras de mercancías de tres compartimentos acoplados con una potencia intermedia de la red estatal de ferrocarriles de Prusia. Yo creo que tendremos que cambiar a este en breve. A ver cómo se paran. Vale, adelante, señores del vapor. Ahí viene el viaje. Madre mía. Nada más. Vamos a dejarlo por aquí con todos estos gastos. Madre mía. ¿Qué de gastos? ¿Qué de gastos? Esto va muy mal. Muy, muy mal. ¿Qué nos estás gastando tanto, tío? Ferrocarril. Pero un cojón y medio. ¿Por qué? ¿Por qué me gastas tanto, ferrocarril? Este es el que más me gasta. El tren 4. ¿Por qué me gastas tanto tú, tío? Ahora no. Ah, no, sí. El tren 4 sigue gastando un huevo. Bueno, total, vamos a dejarlo porque si no me lío aquí en mirar mil cosas y no quiero. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, adiós.